De Jallalía Reto Por aquí salimos al Ñoque barato donde muchos cubanos la mayoría de los cubanos compran cosas para llevar a Cuba Ñoque barato y el Ñoque caché y el dolorazo y el dolorazo y entonces a Omara donde están los buenos pescados las buenas costillas los buenos camarones de res camarones por cantidad las costillones que hemos comprado ahí nosotros si señor para hacer sopa para salas para freírlas la carne se me hace la boca tiene 3.52 quítalo ya que no veo es que este es el espejuelo ya sabía que por algo no veía bien manejándose en espejuelo eso y el No, no, es que está... Ahí no se va. No, 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 no. No, 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 no.